Murcia no existe, resulta que existe. Seguimos acompañando este proceso vecinal, de barrios integrales, barrios globales, barrios dignificados, que evidentemente no se queden cortados por la vía y con el proyecto que hay ahora mismo de Abre, que venga por la superficie, Murcia al sur quedaría excluida y aislada, de Murcia al norte. Volveríamos siempre a esa dinámica de las ciudades, de la zona rica y la zona pobre. Y la gente está muy indignada porque su vida se rompe, se parte. Es decir, no puede cruzar, hay colegios, hay guarderías, hay institutos, hay centro de salud que no puede pasar. Son veintitantos años o treinta años por lo menos que se empezaron. Y ahora desde el 2012 es cuando más estamos en pie de guerra. Y ahora cuando ya se ha visto como se dice el refrán, cuando le ven las orejas al lobo, entonces es cuando la gente ha respondido y entonces ha dicho, no estamos de acuerdo. Hace treinta años que ya empezaron a decirnos que iban a soterrar las vías. Nosotros estamos a quince minutos del Ayuntamiento de Murcia, quince minutos andando. O sea que es centro. Y tantas veces nos han mentido, tantas veces les han dado la vuelta, que es muy difícil. Mira, yo creo en la plataforma. Cuando ellos acepten lo que el gobierno dice, yo lo acepto también. O sea, para mí me tiene que convencer que hayan convencido a Contreras, Joaquín Contreras. Porque seamos claros, el Ayuntamiento de Murcia tiene informes que avalan la tesis de la Fiscalía de Medio Ambiente de que la obra que se quiere hacer es ilegal. Sin embargo, al estar bajo el paradigma del mismo partido, los fiscales son incapaces de actuar, ya que sus lealtades no se deben al pueblo, sino a sus partidos, cuyos intereses, en algún caso, están compartidos con las empresas constructoras. Gracias. Gracias.